No hemos tenido grandes reclamos, han sido dos o tres afiliados y afiliadas que se han acercado, se han designado cuatro prestadores nuevos debido a una renuncia por cuestiones de salud de uno de los médicos de cabecera de larga trayectoria, así que esa es una situación que está resuelta favorablemente, de hecho ya se ha iniciado la tensión efectiva de todos y cada uno de estos afiliados. Ah, cuando hablamos de retiro, ¿se retira de la actividad? Se retira de la actividad un médico de cabecera que tenía una cápita importante y han sido distribuidos en cuatro nuevos médicos de cabecera, dos varones y dos mujeres a los efectos de que muchas veces los afiliados y las afiliadas prefieren si son mujeres la médica y si son varones el médico, así que se ha distribuido en forma equitativa. La espera al aire libre, al intimperie, ha generado quejas de los jubilados que tienen que esperar, usted no les permite pasar o tienen que esperar un turno, están ahí muchas veces, ha pasado el frío, bueno, ahora vino la temporada estival, pero bueno, ¿no se puede superar este tema de que puedan pasar dentro de la oficina? Por una cuestión de aforo y que se está regularizando la situación, estamos trabajando con turnos programados, con un aforo de determinada cantidad de personas. Lo que les solicitamos para que no se genere esta situación de espera, que utilicen el turno programado, que es algo que no se está llevando a cabo en forma masiva, van a demanda, entonces muchas veces generan determinados horarios una situación de espera que no excede los 5 o 10 minutos, pero a veces tenemos 5 o 6 personas, pero no están usando el turno programado, entonces en determinadas horas se provoca esa espera. De todos modos les recuerdo que tenemos de 7 a 14, a veces van todas las 10 de la mañana, sin turnos, entonces se nos genera una situación de cuello de botella. Martín, hay que comprender también que son personas mayores, que por ahí se les complica el tema del turnero, al igual que el otro tema que hablábamos recién, personas ya ancianas que le tengan que cambiar el médico, se preocupan y bueno, es por una razón comprensible. Sí, 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 totalmente. Entendemos que nuestros afiliados y afiliadas tienen una cuestión de costumbre con su médico y de confianza, como lo tenemos todos, pero bueno, aquí sucede una cuestión de que se retira por una cuestión de salud el médico de cabecera de larga trayectoria, como va sucediendo. Entonces, automáticamente el instituto accede y genera 4 nuevos nombramientos del médico de cabecera, cubriendo con mayor agilidad y prestancia los hábitos. Gracias. 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 Gracias.